usted nos llama y nosotros vamos el día de hoy acudimos con los vecinos de la colonia los santos muy cerca de la méxico-japón donde desde hace ya tres días reportaron la falta de luz en las luminarias las cuales han sido denunciadas a diferentes dependencias sin que nadie haga nada otro día sin luz en la colonia de los santos en cp dicen que mañana pasan a checar y servicios municipales indican que le corresponde la comisión y así se echan la bolita y nosotros sin luz con riesgo de asaltos algunos vecinos prendemos la luz de puerta pero así sigue oscuro totalmente de acuerdo la verdad y ahí se ven dos luces de esperanza oye pero que bárbaros aquí le hacemos el llamado a la gente de comisión federal dicha situación los pone en peligro pues al caer la noche la penumbra se adueña de su colonia pues aquí sí pero acá en las calles más dinero en esas calles y hay tres días que no hay luz las luminarias esta de allá dos y dos acá y estaba muy oscuro en la noche hasta miedo pasar para que prendían dos allá dos y ahorita no prenden ni una de las cuatro son cuatro verdad está muy oscuro de fiales además de la falta de luz las ya tradicionales calles sin pavimentar son el pan de cada día si mira porque aquí carajo gancho y tratar tranquilo el aire si no hijo de bellas no hubieras como sema todo lleno de tierra de ayer la pensamiento en la noche me quiero ir a meter a mi casa porque no se aguantaba la tierra y por si esto fuera poco el agua es otro tema sin resolver el renaje si ya necesita que escapen allá nada más que ahora se pagó la el agua pero ahora para que vengan tienes que comprar la brújula de aire de la de marca si no no viene y es otro gasto no he pido a preguntar no hay que comprarla uno ya y avisarles que ya la tiene para que vengan si no no vienen ahorita el agua estaba llegando de mil mil cien llegó de 1900 sabes por qué por el aire la vienta más aire que agua y la brújula irán se agarra y se agarra los vecinos piden a las autoridades y resuelva el problema con el alumbrado público pues temen por su seguridad sin embargo aquí hay mucho trabajo por hacer mi nombre es anna gaitan y estás en expresa tu voz